Y empieza la tertulia de Javi. Como cada viernes, hablamos de los medios de comunicación. En el programa de hoy vamos a hablar de la transformación que ha experimentado el periodismo desde que existen las redes sociales. Para ello, tenemos tres invitados. Victoria Ruiz, una tuitera, Gilberto Gómez, periodista freelance, y Julia Torres, profesora de comunicación e información. Pero antes, vamos a recordar la historia de dos de las redes sociales más importantes y que más impacto han tenido en el mundo de la comunicación, Facebook y Twitter. Facebook, red social con más de mil millones de usuarios, la creó Mark Zuckerberg en 2004. Mark, que en ese momento estudiaba en la Universidad de Harvard, la había ideado como una herramienta de comunicación entre los estudiantes de esa universidad. Al principio, se usó con ese fin, pero en el año 2006 se hizo pública y empezaron a usarla otras personas, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. La versión española de Facebook apareció en 2007 y a fecha de hoy ya tiene 18 millones de usuarios en España. Facebook no ha dejado de desarrollarse desde que apareció. Surgió la posibilidad de etiquetar las fotos, de poner me gusta a los comentarios, los juegos como Candy Crush. En 2012, Facebook adquirió los derechos de la aplicación fotográfica Instagram y en 2014 lanzó al mercado PayPal, un lector de noticias para móvil que selecciona las noticias más importantes. Esta red social fue decisiva en las revoluciones y protestas que hubo en el mundo árabe entre 2010 y 2012, conocidas como la Primavera Árabe. Facebook fue una forma de informar al mundo sobre lo que pasaba en cada país y puso en contacto a miles de habitantes de países árabes. Desde entonces sigue siendo un medio para difundir noticias, expresar la opinión y crear debate. Twitter, esta red social que permite publicar mensajes de un máximo de 140 caracteres y seguir las publicaciones de otras personas, ha dado un giro de 180 grados al periodismo. Actualmente es una herramienta imprescindible en las campañas electorales y políticos como Obama o la argentina Cristina Kirchner, cuentan con millones de seguidores. Los famosos publican las noticias antes de que se haga eco de ellas los medios de comunicación y nos hemos ido acostumbrando a ver noticias en los periódicos que comentan el debate que ha generado un tuit. Fue creada por Jack Dorsey en el año 2006 y ocho años después ya tenía unos 300 millones de usuarios. A día de hoy ya se han enviado por esta red más de 170.000 millones de mensajes. La versión española existe desde 2009. ¿Has leído lo del brazo biónico? No, ¿qué es eso? Han inventado un brazo que se controla con la mente. Ah, ¿sí? ¿Y ese brazo lo usa todo el mundo o solo las personas que no tienen brazo? No, hombre, es para las personas que tienen un brazo amputado y es muy útil porque pueden moverlo con el pensamiento. ¿Te has enterado de lo que ha pasado en el metro esta mañana? Sí, de hecho yo estaba en el metro. He tenido que salir y coger el autobús para llegar al trabajo. Bueno, pues parece que todavía están en huelga. Pero no habían avisado, ¿no? Sí, la huelga la habían anunciado, pero es que al final no había ni servicios mínimos, que es lo que habían dicho al principio. ¿Has oído lo de la ministra? Que dimite. Sí, es un poco raro, ¿no? ¿Qué ha dicho ella? No lo sé muy bien porque las declaraciones no las he oído, pero me han contado que se ha limitado decir que ya no se ve capaz de estar en el cargo, que está cansada. Las elecciones celebradas ayer domingo en Palandia se saldaron con una aplastante victoria de Sonia Margulis, candidata del Partido de la Mujer, que obtuvo más del 88% de los votos. En su primera comparecencia pública tras la victoria, Margulis, presidenta y fundadora de este peculiar partido, no ocultó su satisfacción y anunció que su gobierno estará compuesto por 10 mujeres y 10 hombres. La presidenta electa recordó, como había prometido durante toda la campaña electoral, que la prioridad de su gobierno será la igualdad entre hombres y mujeres. Hoy se ha conocido el testamento del famoso diseñador Samuel Lamuela, uno de los hombres más ricos de Palandia. Lamuela ha dejado su fortuna, calculada en más de 80 millones de euros, a la Asociación de Defensa de los Animales de su país. La familia de Lamuela ha mostrado su enorme decepción y ha anunciado que llevará el caso a la justicia de Palandia. Lamuela, un conocido modisto y diseñador, se hizo rico en los años 80 y llegó a ser muy conocido en todo el mundo por ser el primero en diseñar ropa y complementos especiales para perros, gatos y caballos. El turismo es un motor importante de la economía de muchos países e incluso en algunos casos puede ser la principal fuente de ingresos. En España, por ejemplo, representa casi la mitad de la economía del país, porque además muchas actividades económicas dependen del turismo, aunque no sean del sector turístico. Eso, evidentemente, es positivo por muchos motivos. En primer lugar, crea empleo. En las zonas turísticas se necesita mucha mano de obra, en restaurantes, hoteles y todo tipo de servicios. En segundo lugar, hace que aumenten las inversiones extranjeras. Si una región tiene un atractivo turístico, es muy probable que haya gente que compre apartamentos, que crea empresas de servicios, etcétera. Es lo que ha pasado en muchos lugares de la costa del Mediterráneo, en España, en Italia, en el sur de Francia y más recientemente en Croacia y Montenegro. Además, el turismo a menudo contribuye a mejorar las infraestructuras, lo cual repercute en la mejora de la calidad de vida de la población local, ayuda a preservar el patrimonio artístico y cultural. Bueno, en resumen, el turismo puede ser una buena forma para reactivar la economía local, siempre y cuando se fomente un turismo responsable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no cualquier tipo de turismo es positivo para la economía de una localidad, de una región o país. De hecho, puede ser nefasto. Y creo que todos conocemos casos en los que ha sido así. Dentro de un rato hablaré de las características de un turismo responsable, pero antes vamos a ver cuáles pueden ser los efectos negativos del turismo al que llamamos turismo de masas. Como verán, es toda una cadena de causas y consecuencias. Empecemos por el impacto económico. Algunos gobiernos de países turísticos gastan mucho dinero en ese sector. Dinero invertido en medios de transporte, en infraestructuras, en la importación de productos para el consumo de los turistas, etc. ¿De dónde viene ese dinero? Pues no siempre de lo que se recauda de los turistas. Para conseguir ese dinero, a veces se recorta de otros ámbitos, de la agricultura, la educación, la sanidad. Y claro está, la población local sale perdiendo. Y por si fuera poco, en muchas ocasiones aumentan los precios de bienes de primera necesidad. Así que la vida empieza a ser cara para la población local. Además, invertir tanto en el turismo puede ser peligroso para la economía de un país. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si algún día deja de haber turismo? ¿Qué ocurre si se van a otros países donde pueden encontrar lo mismo por menos dinero? ¿Qué pasa entonces con la economía del país? En fin, que el turismo puede provocar un aumento de la desigualdad. Todo esto provoca también un impacto en el medio ambiente. El turismo puede contribuir al deterioro del medio ambiente por varios motivos. Por una parte, porque se construyen piscinas, campos de golf, complejos turísticos, carreteras, etcétera. Y eso provoca la destrucción de costas, bosques. Y para colmo, muchos turistas quieren seguir con su estilo de vida y gastan más agua y más energía que la población local. Por otra parte, el turismo de masas siempre provoca daños medioambientales. Se deterioran las playas, se masifican los pueblos, hay más contaminación acústica. Y por último, el turismo también tiene un importante impacto social. Por un lado, puede provocar un aumento de las diferencias sociales, a causa del incremento de los precios al que nos hemos referido antes. Por otro lado, a menudo se transforma la cultura local en dos sentidos. Una de las cosas que suele ocurrir es que lo tradicional se convierte en folclórico. Es decir, que se ofrece a los turistas lo que ellos esperan encontrar en el lugar que visitan. Por lo tanto, es un turismo que acaba reforzando los prejuicios en lugar de servir para romperlos. Y otra de las cosas que puede ocurrir es que se quieran reproducir los hábitos de los turistas, ofrecerles la comida que están acostumbrados a comer, darles la posibilidad de comer a la hora que comen ellos en sus países, etc. Pero eso no es todo. El turismo puede llegar a afectar incluso al régimen político de un país. Ese es el caso de muchos países con regímenes dictatoriales que garantizan la estabilidad para el turista, pero ¿a qué precio?